Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que le amo? ¿Cómo decirle que le amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la amo y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te amo, ni me hagan más daño Ya bien sabes que no fue mi culpa Que te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de mi enamorada Luego te fuiste y que regresaba No me dijiste sin más nada No me dijiste sin más nada Porque no sé, pero fue así Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un servidito de buen amor Que me enseñó a olvidar y a perdonar Te brindé la mejor de la suerte Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Ya no debo, no puedo quererte Ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo, me he enamorado Te brindé la mejor de la suerte De un ser divino, de un buen amor Que me enseñó a olvidar y a perdonar Te brindé la mejor de la suerte Te brindé la mejor de la suerte